Para tener más de este concurso nacional y por qué Tlaxcala es sede de este evento de trascendencia nacional, hacemos un enlace telefónico esta tarde, le agradezco muchísimo. Nos tome la llamada al señor Enrique Bustamante, él es presidente de la Fundación Nili Ortiz, que es organizadora de este evento en coordinación con el periódico El Universal. ¿Cómo está don Enrique? Buena tarde. Araceli, muy buena tarde, te saludo a ti y a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por esta participación. ¿Por qué Tlaxcala es sede de este importante evento que ustedes organizan? Pues nos sentimos muy honrados de poder llevar a cabo este evento tan importante aquí, en este espacio de la geografía nacional, que siendo el estado más pequeño del país, pues tiene un gran corazón, una gran generosidad y nos sentimos de verdad muy halagados de poder llevar a este espacio pues un concurso tan trascendente en donde se dan cita los oradores, campeones de cada uno de los estados, de todas las entidades de nuestro país. Y así, pues poder además de venir a conocer un lugar precioso a través de un teatro emblemático como en el que estamos reunidos, el Teatro Xicoténcatl. También poderse llevar un legado cultural a partir del conocimiento que tendrán después de que haya terminado el foro este que tú haces mención, que llevamos a cabo el sábado y el domingo, y el concurso que se llevará a cabo el día de hoy y el día de mañana, pues también la oportunidad el miércoles de conocer algunos de los atractivos turísticos de este lugar tan precioso de nuestra república. Así es, don Francisco, pues gracias y sobre todo aquí en Tlaxcala nos sentimos a gusto y les damos la más cordial bienvenida a todas estas personas que se dan cita de otros puntos del país, de otros puntos de la geografía nacional para estar presente en este evento, don Enrique. Don Enrique, el asunto de la oratoria, ¿cuál es el objetivo? Porque ya llevan seis concursos nacionales, ¿cuál ha sido el objetivo de este certamen? Pues como bien anotas, llevamos seis concursos en los que llamamos la nueva época desde el año 2010 para acá, recorriendo distintos espacios nacionales, distintos estados. Antes que eso, solamente habiendo un breve paréntesis, este concurso nace en el año de 1926 y desde entonces se ha venido llevando de forma regular hasta nuestros días en distintas etapas, esta que tú comentas, la nueva etapa. ¿Cuál es la importancia del oratorio? Nosotros significamos la importancia y el valor de la palabra, en lo que significa el compromiso con lo que se dice, de aprender que un orador no es una persona que habla bonito, un orador para nosotros es una persona que se prepara, que estudia, que lee, porque sin lugar a dudas, tú lo sabes bien, como una distinguida comunicadora que eres, el hecho de aprender a hablar, pues tiene distintas técnicas y puedes tener con el paso del tiempo y un poco de experiencia la posibilidad de pararte frente a un público, saber cómo mover las manos, cómo utilizar tu mirada, cómo engolar o hacer los volúmenes del manejo de la voz. Sin embargo, al momento en que no existe un tema que comunicar, al momento en que no existe el conocimiento para hablar sobre algún tema, en ese momento se acabó el orador, en ese momento se acabó toda la técnica. Lo que necesitamos y es lo que estamos buscando al promover la oratoria es que haya jóvenes cada día mejor formados. Por supuesto que hablen bien, por supuesto que lo hagan con elegancia, con soltura, con ese dinamismo propio de la oratoria. Sin embargo, lo que nos interesa primordialmente es estimular el conocimiento, estimular la educación y que los jóvenes de nuestro país demuestren que no son oradores, son jóvenes con liderazgo que transforman a sus entidades, a sus entornos a partir del conocimiento. Ya lo decía ayer, ya lo decía ayer la conferencista Alejandra Cuyen, es importante el sentido de la palabra, la riqueza que nos ofrece el poder hablar, el poder comunicarnos con todos nuestros interlocutores, bueno, nos da amplias posibilidades. Y aquí no solamente, como usted destaca, don Enrique, no solamente se trata de hablar bonito, sino de también impactar en las audiencias y saber qué decirles. Exactamente, porque al final del día, una característica que hemos estudiado a lo largo de todos estos años es que el liderazgo se construye a partir de la transmisión de las ideas, por supuesto a través de las emociones, a través del compromiso que genera la gente que lo sigue, el liderazgo es eso, identificar personas que finalmente seguirán a ese líder, y lo hace, en una medida muy importante, a través de la palabra. No ha existido un líder importante en la historia de la humanidad que no haya tenido el poder de la palabra, que haya sabido hablar y transmitir a las personas que lo seguían, pues todo eso que él o ella promovían. Pues ahí está la importancia de este concurso nacional, la trascendencia que tiene, y bueno, pues cuál es el objetivo. Le agradezco muchísimo, don Enrique, sabemos que están en plena organización, en lo que son las etapas que nos daba cuenta nuestro compañero reportero Leonel López, que estuvo en la ceremonia de inauguración, y mañana estaremos pendientes porque, bueno, viene toda una serie de participaciones que se realizan, de cómo se van desarrollando estos jóvenes de todo el país, y vamos a estar pendientes sobre todo del Tlaxcalteca que nos está representando. Así es, pues, enhorabuena para él, y pues nuevamente muy agradecidos con este estado tan amable, tan generoso, que nos llena de calidez, y nos abraza, pues siempre con este espacio tan bonito, que significa el espacio del centro histórico de Tlaxcala, pero también de todas sus manifestaciones sociales y culturales. De verdad, nos sentimos muy agradecidos, a nombre de El Universal, a nombre de la Fundación Ili Ortiz, y de todos los que participamos en este evento, pues un agradecimiento a todos los tlaxcaltecas, por supuesto al gobierno de este estado, y pues sí, a todos sus habitantes. Muy bien, gracias, gracias, don Enrique Bustamante, presidente de la Fundación Ili Ortiz, aquí presente en Tlaxcala, en este concurso nacional de oratoria y debate público. Le agradezco, bienvenido. Gracias. Hasta luego, buena tarde.